Hola chicos, soy Inma, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a dejar un DIY tutorial de cómo hacer un soporte para móvil en forma de donuts. Como este, tengo aquí este que lo hice, está el paso a paso hecho en mi página web, es la cajita de inma.es y allí podéis ver también el paso a paso con fotos y ahora os lo voy a dejar en vídeo. Pues vamos con los materiales y vamos a hacerlo. Los materiales que vamos a necesitar son fieltro de varios colores, pistola de silicón caliente, tijeras, boli y un compás o algún objeto circular para hacer los círculos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es recortar dos círculos iguales, como estos, con un círculo en medio que será el tamaño de nuestro móvil. Luego otro redondo, simplemente que no lleve agujero ni nada, que irá en la base. Y otro así con unas onditas que irá arriba. Y lo que vamos a hacer es pegar los dos que son iguales, pegarlo con silicona, todo alrededor, de fuera, bueno primero de dentro y luego de fuera, pero dejaremos un hueco sin cerrar para poderlo rellenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger el circulito que habíamos hecho y lo vamos a pegar, ¿sí? Para que sea la base. Y ahora vamos a pegarle este aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya tenemos todo pegado. Ahora lo que podemos hacer es dejarlo así o hacer como virutitas con fieltro de colorines y pegárselo aquí. Yo este lo voy a dejar así porque el otro que tengo ya lo tengo con las virutitas. Entonces este lo voy a dejar así. Y así quedaría con el móvil. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!